Carta a mi abusador sexual Creo que no vale la pena escribirte todo lo que sigue, pero no lo hago por ti ni por todos los que siguieron después de ti. Lo hago por mí y por todas las mujeres que podrían beneficiarse con ello. Solo por ello elijo hacerlo de manera pública. Necesito hablarles a todas esas niñas y mujeres que me escuchen todo el odio, el dolor y la confusión que viví en mi interior desde que me tocaste por primera vez. Cuando mi mamá me dejó encargada con tu mamá para que me cuidara. Yo era una niña de tan solo cinco años. Si te preguntas las razones de esta carta, te las voy a dar. Durante muchos años te odié, pero también me odié a mí misma. Tienes que saberlo. Hoy voy a darme el permiso de expresar toda la confusión que sentí durante mi infancia tan triste. El sentirme la niña sucia y mala, contenida en mí desde aquel día. ¿Te acuerdas? Sí. Ese día que abusaste de mí en tu propia casa, en la recámara de tu hermanita menor, mi amiguita. Un poco después de comer en la mesa con tus padres. Así de miserable. Sé que tienes conciencia hoy a tus casi 70 años y debes recordarlo. Pero quizá no tan claramente como lo he recordado yo durante casi 50 de mis 55 años. Bien. No creo que te interese demasiado, pero debo decirlo. Durante muchos años a partir de ese día, el odio que debía sentir por ti, lo sentía por mí misma. Sí. Me odiaba a mí misma por haberme dejado tocar por tus asquerosas, sucias, repugnantes y malditas manos. Hiciste pedazos mi infancia y me llevaste a lamentar cada minuto de mi existencia. Por eso, y un poco más, te odié por muchos años. Esperé durante toda mi adolescencia y adultez temprana que dondequiera que estuvieras, te encontraras lamentándote, sin saberlo, con tus penas o desgracias, por cada una de las pérdidas de mi vida. Me lo debías y quería cobrarte el dolor con dolor. Cuando a los 18 años elegí estudiar psicología, nadie en casa entendió mi elección. Mis padres la reprobaron, pues no entendían que yo, lo que buscaba, eran respuestas en mi carrera. Buscaba ayudar también a muchas niñas a que no pasaran lo mismo que a mí me había pasado contigo. Buscaba dejar de castigarme por algo que yo no había sido responsable. Y siendo alumna de la Facultad de Psicología de la UNAM, me di cuenta que nada ganaba con hacerme daño a mí y desearte mal. Así que decidí dejar de hacerlo y aprender a perdonarte. Por amor a mí misma, aunque cierta estoy, de que tú en tu inmensa ignorancia e inconsciencia no te acusabas de nada. Y luego de haber arruinado mi vida siendo apenas yo una niña de cinco años, continuaste con tu vida normalmente. Sin ninguna culpa, con la mayor tranquilidad, durante años, odié, odié profundamente saber que era así, al contrario de lo que yo tuve que vivir después de ese suceso. Tú, imbécil, seguías comiendo, bebiendo, durmiendo, fornicando y abusando de mujeres como si nada. Como si nada más lo hubieras hecho en tu misera vida. Mientras tanto yo lloraba amargamente mi dolor por el daño que me causaste y nadie que me ayudara en ello. ¿Sabes lo que hice a partir de ese día? Nada. No hablaba con nadie. Lloraba cada tres segundos porque mi mamá me regañaba, porque no quería que me apagaran la luz para dormir, porque tenía hambre, porque por más ganas de ir al baño que tuviera no podía sentarme sobre el rodete del WC, por miedo a que una enorme tarántula saliera de ese orificio y atacara mis órganos genitales. Aún hoy, a mis más de cincuenta años, me cuesta mucho trabajo dormir con la luz completamente apagada. Si viajo, siempre llevo una pequeña luz nocturna conmigo siempre. Perdí el deseo de jugar, no salí a los recreos y me quedaba mirando a mis compañeritas desde la ventana. ¿Cómo corrían? Saltaban, se reían. ¿Y yo? Y yo estaba aislada en un rincón deseando ser igual de buena que ellas. Dejé de ser niña, perdí mi inocencia, o lo que es peor, tú me la robaste. Y tu recuerdo estaba presente en todo momento, tu nauseabundo olor, tus mugrosas manos, recordando la sensación de tu cinturón, como me dijiste que se llamaba tu pene. Entre mis muslos de niña, me seguían a donde iba. No me dejabas en paz ni un momento, estabas ahí siempre haciéndome sentir culpable y sucia de lo que solo tú habías sido culpable. Tu cobardía, pedófilo, siempre fuiste tú. Me creí responsable por más de 20 años de tus actos y sentí mucha vergüenza de mí misma y eso bajaba mi autoestima. Por eso no me valoré, por eso quedé embarazada de mi primer novio a los 16 años. Ojo, él me dijo que yo ya no era virgen y por eso seguro ese hijo no era suyo. No sabía entonces que el único responsable eras tú. Desde aquel día soñaba con tener las mejores notas y destacar académicamente porque nada más por eso yo valía. No quería que nadie me viera, me escondía, mientras tú, siendo el culpable, caminabas con la frente en alto, sin vergüenza y sin recordarme. Sé que has sido de tu vida. Sé que no fuiste capaz de hacer una familia funcional, que siempre has sido un ignorante y un mediocre a nivel profesional, que te has divorciado y has dejado varias mujeres e hijos desprotegidos. Pero la verdad es que gracias a que en mi carrera empecé a tomar terapia, pude abrir esas heridas abiertas por más de 20 años y me di cuenta de que si yo no fui responsable de hacerlas, sí era la responsable de curarlas. Y empecé a sanar mis heridas. Y aunque por mucho tiempo no logré confiar en nadie y me relacioné de forma codependiente, por supuesto, ¿cómo iba a hacerlo diferente con mi baja autoestima y mi pobre autoconcepto? Y eso también te lo debía a ti. Sí, tu asqueroso olor aún me persigue e incluso te veo en abusadores que buscan mi ayuda profesional. Te confieso, tú solo fuiste el primero. Después de ti, hubo seis hombres más durante el periodo de mis cinco a mis ocho años, que a pesar de que gracias a muchos talleres de los que hoy imparto en mi ejercicio profesional, como el taller del perdón y el taller del niño interior, he trabajado mucho por perdonar y me he comprometido con mi niña a cuidarla y protegerla, no fui capaz de hacerlo cuando a los veinticinco o treinta años me encontré con hombres adictos al alcohol y abusadores también en cuanto a lo económico y a lo social, a la agresión física y la emocional, y volví a relacionarme con un abusador y ni hablar de cuando a los cuarenta y dos años volví a sentir que un hombre me abusaba sexualmente sin defenderme, paralizada de nuevo, como esa niña que vive dentro de mí. Gracias a ti. Y aunque no me defendí en ese momento, sí lo hice al contarles a mis primas lo ocurrido con esa persona, mi tío, dándoles a conocer la verdad que se oculta en tantos abusadores, aunque protegiéndote de enfrentar la situación porque no hablé hasta el día de tu muerte. Y reconozco que no deseo verte ni a ti ni a ninguno de los otros seis abusadores sexuales de mi vida nunca, aunque en cada uno de mis talleres los veo, porque no he entendido y no había entendido que mi odio era un odio hacia ustedes. Muchas de mis noches de pesadillas soñé con arruinar sus vidas, como arruinaron la mía siendo una niña inocente. Soñaba en buscar la manera de hacer los pedazos de la misma manera que hicieron pedazos mi vida, sin cuidado alguno, sin ninguna causa, solo porque sí, porque se les antojó hacerlo. Hoy sé como profesional de la conducta que nueve de cada diez abusadores fueron niños abusados también. Pero eso explica, mas no justifica lo que ustedes me hicieron a mí. Lo importante es que gracias a ustedes, sí, con mayúsculas, gracias a todos ustedes, hoy soy la mujer que soy. Gracias a ustedes elegí ser psicóloga y ayudar a tantos niños y niñas en talleres y campamentos terapéuticos donde ellos aprenden que su cuerpo es su territorio. Y eso es mucho más importante que saber dónde está Hungría o cuánto es dos por dos. Sí, señor. Y que nadie, nadie puede tocarte sin tu permiso. Y sobre todas las cosas, gracias a ustedes, mis propios hijos no pasaron por esto. Y eso hace ya que mis abusos hayan tenido un gran sentido. Mi madre fue una niña abusada. Mi hermana y yo lo fuimos también. Esa niña que tuve a los 17 años y que mi madre me quitó por muchos años también fue abusada. Pero los dos hijos que nacieron y vivieron siempre conmigo nunca lo fueron. Y eso es ya un gran para qué. Hoy elijo perdonarlos. No porque ustedes lo merezcan. Lo hago porque practico lo que predico. Y sé que lo merezco yo. Lo merece mi esposo. Lo merece mi vida sexual. Mi vida sexual plena y adulta. Sé que perdón no es olvido. Y agradezco a Dios que no lo sea. Porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Sé que yo los he perdonado y los he dejado de cargar. Me he liberado. Entendí que el que se niega a perdonar se niega a la libertad y a la oportunidad de vivir libre. Esas son las razones de esta carta abierta para todos ustedes, mis abusadores sexuales, pero también para muchas mujeres que vivieron lo que viví yo. Para muchas niñas que habitan en las mujeres que me están escuchando. No porque ustedes lo merezcan. Ni eso ni mi tiempo en escribírselas. Lo hago porque si tan solo una mujer de todas las que me lean gracias a esto puede elegir buscar ayuda para sanar sus heridas, habrá valido la pena escribirla. Gabriela Torres, Temoroso Busetti Diciembre 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!